¿Qué papel tiene la ciencia en las decisiones del planeta? ¿Qué papel juegan las mujeres en ella? Hoy vamos a hablar de cómo influye la ciencia en la toma de decisiones globales y de la presencia femenina en las estrategias que buscan mejorar la salud del planeta. Pero vamos a escucharlas a ellas. Si quieres hacer una diferencia en el mundo, si quieres tener influencia y impacto, tienes que ser visible porque no puedes hacerlo sin la visibilidad. Y la visibilidad tiene que ser realmente efectiva. Así que nos enseñamos a las mujeres cómo ser más efectiva en su visibilidad, en tanto su liderazgo y su science. ¿Por qué no las mujeres? ¿Por qué no las mujeres ahora? Tenemos mucho que contribuir en la mesa de liderazgo. Somos colaboradores naturales. Tenemos una mente de legado. La idea es equipar a mil mujeres, por más de 10 años, en todo el mundo, para que esas mujeres tengan la voluntad y las habilidades de hacer una diferencia. Para poder hacer una diferencia en cosas que influencian la política y la decisión en cosas que afectan el planeta. Proyectos como el de Hongward Bound quieren romper esa brecha impulsando la visibilidad de las mujeres. Científicas, investigadoras, todas ellas tienen mucho que aportar en la toma de decisiones globales. Pues vamos a charlar con una de ellas, Melania Guerra, oceanógrafa y especialista en acústica marina. Melania, pura vida. Te conoces como la tica polar por tus investigaciones en los polos. ¿Qué es lo que lleva a una costarricense a asomarse a los extremos del planeta? Así es, pues aunque yo nací casi en el centro del planeta, yo siempre soñé con esos lugares extremos, los polos, el fondo del mar o el espacio exterior, a donde solo llegaban personas que eran aventureras, que tenían deseos de ponerse a prueba en estos grandes lugares que te retan física y mentalmente. Y al mismo tiempo, hacer ciencia en esos lugares significa que tienes que estar trayendo tu mejor conocimiento y a tratar de resolver preguntas que nadie nunca antes ha tratado de contestar tampoco. Así que creo que esos lugares, como el Ártico y la Antártica, me ponen a prueba física y mentalmente y sacan capacidades y conocimiento que yo ni sabía que tenía. ¿Qué recomendarías tú como experta, como investigadora, a una joven que está iniciándose en una carrera STEM? Creo que si nos unimos entre todas y presionamos para que no solo necesariamente haya una silla, sino que se formen muchísimas sillas y muchísimos espacios ocupados por las mujeres, podemos apoyarnos y podemos alcanzar todo nuestro potencial sin que esto se vuelva un juego de suma cero. Gracias, Melania. Hasta luego, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta la vista. Pues eso es todo por hoy. En el próximo capítulo hablaremos de por qué se ha escogido la Antártida como marco final para el programa de Homeward Bound. No nos pierdan el rastro.